Y de Huarico nos vamos al Estado Zulia, ya que allí se realiza la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Veamos los detalles. Bien, hacemos este contacto informativo desde la ciudad de Maracaibo, donde el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en compañía del alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, y el gobernador del Estado Zulia, hacen la inauguración de la 14 edición Feria Internacional del Libro, acá en la ciudad de Maracaibo. Ministro. Sí, bueno, estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con las autoridades y con el pueblo. de Maracaibo, del Estado Zulia, para dar por inaugurada la 14ta Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su capítulo Zulia. Es la manera de avanzar por el camino de la humanidad. Mientras más nos bloqueen y mientras más nos desafíen, nosotros nos aferramos más a nuestra condición humana. Y solamente puede disfrutar la lectura el ser humano. Otras especies del reino animal no tienen esa bendición. Que es el poder apreciar el acto de producir cultura y de hacer ejercicio de los derechos culturales de los pueblos. Por eso es un encuentro humanista. Hoy me siento muy feliz de estar rodeado de este conjunto de hombres y mujeres consagrados a la lucha por la cultura venezolana. Y de ver el hermoso lugar donde ha sido instalado el capítulo Zuliano de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Un espacio recuperado por la Revolución Bolivariana para el disfrute del ciudadano, del ser humano. Y a través del libro nosotros liberamos las amarras. Nosotros rompemos las cadenas y derrotamos los bloqueos a través del libro y de la lectura. Por eso hoy además, aniversario 123 del nacimiento del gran poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Me felicito de poder acompañar a los hombres y mujeres del Zulia en la inauguración de esta Feria del Libro. Que estará además abierta hasta el próximo domingo. Para que todas y todos se acerquen a estos espacios. Y no solamente aprecien la variedad bibliográfica que está exhibida. Sino para que sea también el libro un buen pretexto, una buena excusa para el despliegue de todas las artes. De la música, de la artesanía, de las artes escénicas, de todas las manifestaciones culturales. Que además una región como la Zuliana le ofrece al mundo entero. Yo quiero reivindicar aquí a la potencia cultural que es el Zulia. Quiero felicitar a todos los artistas, cultores y creadores del Estado Zulia. Y a sus pensadores, intelectuales, profesores, estudiantes. Que se aferran a lo afirmativo venezolano. En medio de circunstancias sumamente difíciles. Creo que nosotros tenemos que reconocerle al pueblo del Estado Zulia. Que es ejemplo de resistencia y de vigor frente al ataque de las fuerzas imperiales. En cualquier otra circunstancia, este país se habría despedazado en mil fragmentos. Y hemos tenido la capacidad de elevarnos por encima de las dificultades y de reafirmar nuestra venezolanidad. La Zulianidad es parte integral de la venezolanidad. Nuestra identidad cultural es la suma de todas esas identidades. Y dentro de la identidad nacional venezolana, la identidad Zuliana tiene un papel muy importante. Para la preservación de la unidad de la nación frente a las amenazas externas. Hoy que el imperialismo norteamericano nos hace esa afrenta de dar un paso adelante en la agresión económica, política, social y cultural a Venezuela. Nosotros damos un paso adelante en la cultura. Nosotros, amando, venceremos. Con la cultura, con el libro, la lectura y todas las artes, venceremos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, ministro. También tenemos al gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, quien hace acompañamiento al ministro. Bueno, mira, primero que todo, saludar, darle la bienvenida al ministro Villegas, al Estado Zulia, en este evento hermoso. Felicitar a la alcaldía de Maracaibo, que ha sido conjuntamente con el equipo de la gobernación, pero ha llevado la promoción de poder traer al centro de la ciudad, a este hermoso centro rescatado, nada más y nada menos que una edición de la Filbén. En honor y en homenaje, por supuesto, a Ana Enriqueta Terán, poeta y diplomática también. Bien, nosotros queremos desde acá enviar un mensaje de fortaleza a la revolución bolivariana. Como así lo expresaba el camarada ministro, el Estado que ha sido golpeado de manera inclemente por el terrorismo y que ha sido teatro de operaciones, aquí le estamos respondiendo a nosotros, ¿con qué? Con sabiduría, con conocimiento y con cultura. Y ese es el Estado Zulia, el Estado Zulia no tiene otro horizonte, no tiene otro camino, es el fortalecimiento. Y qué bonito que haya sido precisamente este espacio, el que haya sido tomado por el comité organizador que representa aquí el equipo de la alcaldía de Maracaibo y el alcalde Willy Casanova, para que nosotros podamos mostrarle a Venezuela y a los zulianos, cómo poco a poco nosotros vamos a hacer que esta ciudad renazca, que esta ciudad se fortalezca y que el Estado Zulia siga avanzando como va a seguir avanzando la revolución bolivariana. Bienvenido el Filbén al Estado Zulia y bienvenido a la cultura al Estado Zulia. Antes de hacer el despeje de cinta también el alcalde Willy Casanova, el alcalde que está alojando esta Feria del Libro Internacional, son 32 editoriales que están visitando acá, ¿qué otras cosas pueden conseguir los zulianos acá? Mira, en primer lugar felicitar al Ministerio de la Cultura, al presidente de la República, Nicolás Maduro, por enviarnos este capítulo Zulia a la Feria Internacional del Libro, desarrollados aquí en la Plaza Varal de nuestra querida ciudad de Maracaibo. Del 6 al 10 de agosto vamos a estar acá y puede contar, bueno, con toda la exposición de estos 32 editoriales, con el pabellón infantil, con el área de concierto, con la sala gastronómica y también con un espacio para las exposiciones, la presentación de libros y el desarrollo de conferencias y conversatorios. Así que la invitación a todo el pueblo maracaibero, a todo el pueblo zuliano, que venga desde ya a la Plaza Varal hasta el día domingo, que vamos a estar full de actividades para disfrutar de la Feria Internacional del Libro, Capítulo Zulia. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí inicia el proceso de despeje de cinta por parte del gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, el ministro Villegas, ministro de Cultura y el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova. En total son 32 están, con 32 editoriales que están visitando la ciudad para brindarle al pueblo zuliano estas actividades recreativas, culturales y en este proceso inicia el recorrido que realizará el ministro en compañía del gobernador y el alcalde del municipio de Maracaibo. La información que manejamos hasta ahora y con ello retornamos el contacto a los estudios en Caracas. Adelante. ¡Dios te bendiga!